Ya gente, ahorita va a comenzar la acción La Kenia Luz, cámara y acción Dijo Cantimla Que puede vivir un garrobo, miren Vamos a ver A ver que hay allí Vaya gente, quiero ver Ahí está, ahorita Karen Quiero ver como Tira la atarraya a la Kenia Allí, tirala La piedra A probar suerte Si acá es un pescado Es que el pescado no se mira de arriba Más lavado que la ropa de lunes Pero si no agarran las bichas Yo voy a agarrar gente Todo esto vamos a pescar Hijo de pollo Lleva a marucar allá sola con el lazo No, la voy a poner aquí atrás No, la voy a poner aquí atrás Bueno, a ver Una así dice Pero el pescado ahí está Aquí veniste tirando Vamos a ver pues Pero con esa lentitud Y así como andamos Vas a agarrar Que la Cristina va a ver primero Si hay pescado Y después la tiro a la Kenia Donde pasó la Cristina Deja de burla Andarme batiendo Las aguas Y meterse allá Para que vean Ay, ole Deja de que el que se hace aquí Hombrezco con el vestido Anda Aquí va, allí Tirado Ahí va Dale pues Si ya me va a arropar a mí con la terrae No gente Nos morimos de hambre Nos morimos de hambre Este río está más lavado Que mi conciencia Me dijo la Kenia Ahorita vamos a pescar Me dijo Yo soy un tigre Para agarrar pescado Me dijo Pues sí Pero allá en el mercado Le dije yo en los guacales Ella pesca Pero con la cuerda Que llama dólar Dile la Kenia Jicama Hoy sí Hoy sí Mira Hoy sí va a traer Cuatro libras de pescado Este río está más lavado Ustedes lo quieren bien lavado Por el río Una hoja de la carne Deja la Cristina Deja la Cristina Vamos a ver la Cristina Vamos a ver la Cristina Vamos a ver pues Vamos a ver la Cristina Vamos a ver la Cristina Miren el carron y lama Se te va a ir a la bolsa Métale el dedo en la boca Métale el dedo en la boca Primero Pero no es la tuya Vaya Para que vean que la Cristina Es cosa seria gente De leñazo que tiró La agarró La dejó pasmada Vaya Es que es una red Karen Y cuando vos quedas adentro No te puedes salir Puya esta Cristina Puya Pero aquí me van a comer Los ancudos Vamos a ver Vamos a ver si agarra una Otra la Cristina Chiripeó La que agarró No es que tira La idea de la que asiente La Kennedy Tal vez agarra uno Con las manos Ahí déjela Que baje primero El que No se ve en un chapalín Espérate Vamos a ver cuando yo me meta En las piedras Vaya gente Miren Ahorita Aquí le vamos a dar El segundo video Gente Espero que Vayan gustando La serie de video Gente Ahorita vamos a ponernos A pescar Vamos a meter yo a pescar A ver si agarro algo Porque Se nos va a hacer tarde Y es mentira Que vamos a arranjar Y es mentira De la que El huevo Ya agarraron uno Y quitaron Que sea La churria Otro Que Cual zapato Bueno gente Así que Los zancudos Me van a comer aquí Pero bien Pescado No voy a llevar Miren Miren A donar sangre Si venimos A donar sangre Viene Pero los zancudos No voy a llevar Miren Lo bueno es que Tengo bastante sangre Así que Vamos gente Dejando su dedito Nos vemos Más adelante Gente No Ya no agarro pescado La churria Bueno Bueno Gente Bella Estas videos Si Vayan Miren Aquí agarramos Una Acércate Karina Ahí 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 está Chino Esta Está Grande Si Está Grande Está Bonita Trae la 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 Oh Al Ahí van Los pescaditos Ahí van Miren Lleva La Saliendo la Fitada Gente Están trabados Y el Chino Se nos quedó Trabado En el Charral Y la Cristina Allá Con la Atarraya Pero no ha Agarrado Otro Pescado Después Del que Agarró Aquí va bárbaro bárbaro chino otro pescado chino por el amor de dios aquí me voy a quedar parada la partida porque veo que están hablando pescados ahí no tengo falta sumite chino vamos a ver se agarra otro cristiana se están chupando el agua se preguntarán bien debajo de dónde ande armando miren miren y trae otro miren gentes la bolsa que viene otro pescadito miren 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 ay qué lindo el pescadito ahí vamos agarrando para la frutada ya gente porque yo no pude era mentira aquí abajo por los que le están yendo al chino para abajo todavía hay pescado en el río eso lo habían dejado ahí trabado en el palo pues madre que camarón agarras en otras un camarón agarralo porque este empujó se levanta la rama deciden que te puedo ayudar No cabes, te levanto la rama. ¿Lo agarraste? Ay, pues a la que le pegue. El chino ha viqueado, gente. Un camarón enorme. Vamos a ver si lo puede agarrar. Miren que ya me dio hasta nervios a mí. Y los zancudos más me están picando, gente. Pero aquí estamos. Ahí está el chino, mira, gente. Mira. A ver si le pega el camarón. Si no le pega, va a pasar llevando aquí las patas del camarón a mí. ¿Le pegaste? ¿Lo traes? Por arriba, lo tiras. ¿Por otro lado? Esperalo aquí, Cristina, vos. Vamos a hacer un trasmayo. Sí, hacerle un trasmayo ahí al camarón. No, un trasmayo abierto, le abajo. ¿Ajá, aquí? ¿Ajá, aquí? ¿Por aquí? Voy a ir yo a ver allá donde está el chino. Ayúdale, Karen, a la Cristina a trabar la carraya. Me voy a ver otra. Ahí está, vamos. Ahí va, ¿qué hay? Ahí está. Ahí está ese hombre, mire. No se puede. El chiflón se lo lleva. Ay, ojalá que se lo haya tenido. Ya lo mandaste a ver para dónde, chino, vos. No, yo era mentero, yo. Está serio, aquí. Es que está fuerte el chiflón, va. Una atarraya de pura hoja. ¿Qué pescaste, Cristina? Una atarraya llena de pura hoja. Puras hojas pescaste. Y si yo me metiera, chino, con vos ayudarte. Pero peligroso me apagas en las patas con las cildes. Todavía está ahí, chino. Ahí está. Cayó. Ahí patalió. Ahí lo trae. Ahí lo trae. Lo trae, pa. Mire, gente, qué chulo. Pero no tiene tenaza, ve. Ya se las quitaron. Dos varillas le pegué. Dos. Le pegué uno y me soltó. No tiene tenaza. Ya se las quitaron. Alguien lo quiso agarrar y se las quitaron. Está grande, vos. Sí. Oye, gente, mire. Lo ponelo a mí. Con esta mano agarrado así. No quiero decirlo a tener. Es que tú. Vaya, gente, ahí eres. Camaroncito, ve. Pero este no lo echen allí. Va a romper la bolsa. Ah, y el bolsón negro. O, échalo ahí. No, el bolsón negro. No, va a romper la bolsa. Allá afuera lo vamos a ver. Agárralo, Cristina. Agárralo, Cristina. Andá, échalo allá afuera. Agárralo, supe. Qué brinco. Vaya, gente, aquí vamos a seguir. Vamos a verte encontrar vosotros. Así que. Seguí está la hembra. Tienes el balón ahí. Metete. Es el balón. El balón es ese. Sí. Pero el poder de paso. A mí yo, ¿verdad? Esa que bien está.